¿Qué onda con tu vida? Con la iglesia y con el mundo de hoy. Es un programa conducido por el padre Roberto Figueroa, padre Gerardo de la Rosa y tres invitadas super especiales que te alegrarán la mañana, además de darte mensajes de fe. Me impactó esto que dijo la señora Guadalupe Radio, yo la necesito. Una frase que cortita se dice rápido, sin embargo, tiene mucha amiga y mucha historia y mucha experiencia y mucha vida. Yo la necesito. Yo me quedo quizás el día de hoy con esta frase y ojalá todos sigamos necesitando a Guadalupe Radio que en definitiva es seguir necesitando de Dios. Pero Berta, tienes por ahí unas preguntas que nos van a ayudar. En este momentito, pues animarlos a todos a reflexionar un poquito por qué estamos aquí y con este tema de la pesca milagrosa, pues no sé, yo quisiera compartir no solamente con los padres que me acompañan, sino con todos los que nos escuchan o nos ven a través de las plataformas de Guadalupe Radio. Hago la voluntad de Dios, como Simón Pedro, o simplemente oigo su voz y no tomo acción. ¿Cuántas veces hemos estado por ahí escuchando, nos lo dicen en un evangelio, vamos a misa, los padres, o en Guadalupe Radio, y hago como que oigo, pero se me olvida, me pongo a hacer otras cosas, estoy pensando en eso, pero después lo olvido, ya lo dejo de hacer. Los animo a esa reflexión. Y cuando he aceptado que Jesús suba a la barca, le dejo el timón, porque muchas veces vamos en la oración y le pedimos a Dios que nos ayude, que nos acompañe, que Él sea el que decida, pero a la hora ahora nosotros terminamos queriendo decidir todo, cómo hacerlo, qué hacerlo, y no le damos a Él la oportunidad. Lo invitamos a subir, pero luego le decimos, quítate, yo conduzco, yo agarro el timón, yo sé cómo, o hazle así. Le queremos dar lecciones a Jesús. A mí sí me ha pasado, desgraciadamente, el pedirle ayuda en algo, pero decirle a Él cómo quiero que se haga. Y bueno, en esta pesca milagrosa es como la vida también, porque a veces, pues, hacemos las cosas para nosotros, pero no nos damos la oportunidad de extenderlo a más. ¿A cuántas personas podemos llegar? No, no, muchas veces no nos lo planteamos. Y la pregunta sería, ¿cuántas veces he hablado de Jesús con mi familia? O me da pena, con mis amigos, cuando hay alguna conversación por ahí incómoda. A veces le sacamos la vuelta y nos reímos, pero es como no aceptarlo y no dejar que guíe nuestra vida. ¿Cómo ven? Yo creo que tenemos una gran oportunidad para saber participar en las cosas de Dios. O sea, Dios que no quiere hacer las cosas solo y tampoco quiere que nosotros hagamos las cosas solo. Por eso decía San Ignacio de Loyola, pon en Dios todas las cosas como si todo dependiera de Él, pero haz todas las cosas como si todo dependiera de Él. Es el 100% de Dios, pero es también nuestro 100%. Así es que, pues, es participar y todos lanzando las redes y todos siendo parte de esta gran aventura que se llama Guadalupe, ¿verdad? 6, 26, 4, 44, 44, 42. Hasta pena me da interrumpir estas hermosas reflexiones de Berta, claro. Pero es que necesitamos llamadas. Necesitamos llamadas. Necesitamos que te comuniques. Necesitamos que abras la aplicación y ahí en el ícono de donaciones te apuntes, te comprometas. Esta palabra de compromiso es seria y solamente es para los valientes, para los que han escuchado durante años a Guadalupe Radio, para los que apenas están conociendo a Guadalupe Radio. Queremos conseguir muchas llamadas. El Padre Roberto se encargará de las metas. A mí me toca animarles, decirles que, por favor, 50, 60, 70 llamadas. No nos podemos ir hoy viernes con 20, 30, 40, no nos podemos ir. Más aún, y no es amenaza, si no llegamos a las 60, 70 llamadas, les aviso, el Padre Roberto se va a quedar aquí toda la mañana. Y no es amenaza. Fústatelo, fústatelo, así es que mejor. Yo aquí voy a estar, hable y hable y hable y hable y hable. Y no es amenaza, ustedes no saben lo que significa soportar al Padre Roberto que esté hable y hable y hable. Mejor, vámonos a una pausa. No es amenaza, es una súper amenaza. Continúa enterándote qué onda con tu vida, la iglesia y el mundo de hoy al descargar la aplicación de Guadalupe Radio sin costo. Y regístrate de manera sencilla para que no te pierdas del contenido completo de ¿Qué onda? ¡Gracias! ¡Gracias!